Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Liga de Ocho. Hoy tengo el privilegio de poder charlar con uno de los últimos talentos salidos de la fábrica y que además ha debutado recientemente en Primera División con el Rayo Vallecano. No es nada más y nada menos que Fran García. Buenas, ¿qué tal, Fran? Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, ¿quién es Fran García? Bueno, pues es un chico de Bolaños de Calatrava, un pueblo de Ciudad Real, que hace poquito cumplió 22 años y uno de los regalos que he tenido ha sido poder debutar en Primera División, un sueño que llevaba peleando desde pequeño. Que salí con 13 añitos de casa y, bueno, la verdad que he tenido ese factor de suerte, trabajo, de dedicación que tiene que tener cualquier persona en su trabajo para poder cumplir cualquier tipo de objetivos. Pues, si te parece, precisamente, y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por tus inicios. ¿Cómo es, como tú has dicho, con 13 años, siendo tan pequeño, salir de casa y más para irte a una ciudad tan grande como Madrid? Bueno, el primer año, sobre todo, muy complicado. Se te cae como todo encima a ver que te sientes un poco solo, entre comillas, al salir de casa por primera vez tan joven y de una forma tan drástica, entonces, bueno, fue un poco jaleo, entre comillas, porque era complicado para mí el salir por primera vez, estar lejos de la familia, de amigos, cambiar costumbres. Fue todo un poco complicado el primer año, la verdad. Pero, bueno, al final te adaptas, lo sabes sobrellevar, cada año las sensaciones van a mejor y al final te vas acostumbrando, te vas adaptando a la situación y quieras que no, también vas cumpliendo años, vas pasando etapas, como se puede decir de alguna forma, y quieras que no, te vas adaptando. Al final es una sensación que tienes que ir haciendo poco a poco. ¿Tú cuando empiezas tan pequeño en un equipo tan grande como es Real Madrid, ¿tú te piensas que vas a ser capaz de llegar a segunda división, como has estado con el Rayo, debutar en primera hora? No, en ese momento ni se te pasa por la cabeza. Tú haces lo que te gusta, que es jugar al fútbol, llevas a cabo... Un número de, por así decirlo, para que se entienda como un número de sacrificios que tienes que pasar. Alejarte de la familia, salir de casa, dejar a todo allí. Pero, bueno, haces lo que te gusta. Cuando eres pequeño, el jugar al fútbol es lo que más te llena. Por ejemplo, a mí, era lo que más me llenaba, lo que más me alegraba, que estaba deseando salir de cualquier lado donde estaba y tener un balón. Y si no, pues inventábamos un balón con una cantimplora, o una lata, o una botella, o hacía lo que fuera para estar entretenido. Y bueno, yo se me dio la oportunidad de venir aquí a Madrid. Di ese paso y la verdad que, pues mira, no ha ido nada mal. Y bueno, ¿qué se le pasa por la cabeza a un chaval de 19 años al debutar en el Bernabéu? Bueno, al final, yo el día del partido, me avisaron el día de antes de que iba convocado por una llamada. No me di la importancia que tenía la situación, porque yo era como, estoy tranquilo, no pasa nada, pero ya el día del partido sí que ya tenía más nervio, ya era esa incertidumbre de qué pasará, jugaré, no jugaré. El gusanillo. Claro, sí, 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 justo. Pero bueno, te quedas con esa sensación, sabes a jugar y una vez que sales a jugar se te olvida todo. Entonces, bueno, la verdad que disfruté mucho, sobre todo a posterior y después del partido, con la familia, los amigos y la gente que vino a abrir el partido y la verdad que muy bien. Y ¿qué se siente al tener que dejar el club en el que, por así decirlo, ha iniciado todo? Porque claro, la realidad es que muchos, muchos chavales que salen de la cantera tienen que abandonar el club porque no se le puede dar oportunidades a todo el mundo. Entonces, ¿qué se siente al tener que dar ese paso de probar en otro club? Bueno, yo tenía claro que no quería moverme mucho de Madrid por el tema de pandemia, también ya llevaba ocho años aquí en Madrid y eso para mí era importante. Y bueno, al final el Madrid me brindó la oportunidad de crecer como persona desde los 13 años. Sabía que era complicado dar el salto al primer equipo, pero bueno, yo... Es como labrarte tu futuro. No lo vi como algo... Joder, ya me voy del Madrid, pierdo una etapa muy bonita. No, al contrario, es una etapa que he vivido, la cual estoy muy orgulloso y creo que lo que he conseguido me lo he ganado. Y al igual que ahora en el Rayo, pues bueno, salgo a darme a conocer, a cumplir con los objetivos, las metas que yo me había propuesto a corto plazo, que era ir a la selección, poder ir a una categoría superior. Y el año pasado cumplimos esa meta que llevábamos peleando desde el principio, que era ascender a primera división. Y la verdad que, pues bueno, no puedo pedir más tanto a la directiva por apoyarme cuando llevábamos desde febrero parados, por la confianza del cuerpo técnico, en especial del míster, los compañeros que en ningún momento me ha faltado de nada. Todo lo contrario, siempre que necesitaba lo más mínimo, tenía la ayuda de todos y cada uno de ellos. O sea que tengo todo palabras de agradecimiento, de gratitud, desde personas de utillería, pasando por personal de limpieza, fisio, doctor, compañero. La verdad que se agradece todo. Como tú bien has dicho, aunque no te mudas de ciudad, sí que cambias la localización, por así decirlo, de la castellana a Vallecas, al Rayo, donde estás jugando ahora mismo. ¿Cómo es jugar en segunda división? La verdad que es una competición muy exigente a nivel de preparación, sacrificio, competición. Creo que es de las categorías que más competencia tienen. Y si es verdad, el tipo de juego, de pelea, de lucha, de organización, es todo como no llega a ser un segunda B al uso. Porque en segunda B la verdad que la competición es muy dura, pero en segunda ya te encuentras gente con mayor calidad, más experiencia. Bueno, ¿y cómo se vive un ascenso de segunda división a primera? La verdad que en el momento no eres muy consciente, porque tienes la cabeza en otros mil sitios, pero bueno, con el paso del tiempo sí que te vas dando cuenta. No ves lo que has logrado, porque es complicado verlo al momento. De hecho, creo que por ahora ni eres consciente al 100%, pero a medida que vaya pasando el año, a medida que vaya pasando ciertas situaciones, sí que vas a ir viendo como la claridad del asunto. Y bueno, el otro día hiciste tu debut en primera división frente al Sevilla. ¿Qué se siente al debutar en primera división? Supongo que será todo júbilo y alegría. Sí, la verdad que fue un debut agridulce por la situación del partido, por cómo se dio un poco el desarrollo, sobre todo a partir del minuto 15, que fue una jugada desafortunada. Pero bueno, me llevo la verdad que una alegría de poder cumplir mis sueños desde pequeño, de poder hacerlo en un campo especial para mí, porque la familia de mi madre es de allí, por también haber tenido dos personas muy importantes que me han ayudado desde arriba, que son mi abuelo y mi abuela. Y la verdad que en gran parte es dedicado a ellos. Y me quedo con eso. La verdad que fue un partido del que no se podían sacar muchas situaciones en claro, porque fue en inferioridad la mayor parte del tiempo. Pero bueno, el debut en un campo especial, con un equipo que va a pelear por todo, no tengo duda. Así que bueno, quedarse con lo bueno y seguir trabajando para cada fin de semana dar lo mejor de uno mismo. Precisamente, esa era la próxima pregunta. ¿Cómo ves las aspiraciones del equipo este año? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Bueno, siempre se dice, el rayo tiene que conseguir la permanencia y pelear por estar el año que viene en Primera División. Bueno, yo no sé si soy optimista, creo que tenemos buen equipo, es verdad que falta todavía gente por llegar, pero si no lo creemos, podemos ser un equipo que puede dar mucha guerra en Primera División, que podemos conseguir esa permanencia y no pelear por los puestos de descenso. Creo que tenemos gente de mucho nivel, creo que tenemos una plantilla muy buena, que vamos todos a una, que estamos unidos. Y yo creo que eso es lo que nos puede hacer grandes esta temporada. Y bueno, ya por último, ¿qué le dirías a todos esos chavales que como tú, con 13, 14 años, no saben todavía si dar el paso de tener que mudarse para poder jugar al fútbol? ¿Qué le dirías a esos chavales? Bueno, yo te hablo de mi situación, les diría que no tengan miedo, que hagan lo que realmente sientan, que no se vean cohibidos por nada ni por nadie. Cada uno tiene que seguir su sueño, que todo es importante, el hacer las cosas bien, el tener no todo controlado, porque a esa edad no lo tienes, pero sí el hecho de decir, quiero esto y voy a hacer lo que sea por conseguirlo. Bueno, si me tengo que ir de casa, va a ser duro, va a ser una etapa complicada, pero a todo te haces. Es la ley del fuerte, o te adaptas o al final tienes que ver otro tipo de objetivos, otro tipo de metas, porque si no es como que sales mal parado. Entonces, que hagan lo que sientan en ese momento, lo que realmente quieran y lo que realmente busquen. Que no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo, pero ya no solo a los chicos, sino a cualquier persona que haga lo que realmente tenga en su cabeza y realmente lo que quiera hacer. Y bueno, también el hecho de decir que no deje de estudiar, que se apoyen su gente, que nunca sabes cuándo va a venir una persona y te va a hacer abrir los ojos, o te va a dar como ese caminito a seguir o como hacerte un poco de guía. Entonces, bueno, que hagan lo que realmente les salga, en realidad. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias en nombre de mí y de todos mis compañeros de Liga de Ocho. Es todo un honor tener un jugador de primera aquí en el canal. Y bueno, te deseamos mucha suerte a ti y a todo el equipo, que logréis ese objetivo de la permanencia. Incluso, como tú has dicho, si podéis llegar un poquito más, nosotros nos arreglaremos muchísimo. Muchísimas gracias por todo y nada, encantado de estar aquí y sobre todo de estar tan cómodo. Gracias. 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 Gracias.